La esencia de este trabajo viene fruto de mi temor. Mis temores eran después de Cigalatango, que venía. La poesía de Cigalatango me quedé con ganas de naranjo en flor, de los mareados. Me quedé con ese sabor, me quedé con ganas de más. Y luego en mis viajes a la Argentina fui buscando repertorio y conocí el repertorio de Mercedes Sosa para descanse y me hice fanático de esa mujer. Es una de mis ídolos directamente. No debe andar la vida recién nacida a precio. La niñez ha arriesgado una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas. Y yo quería buscar otro sonido diferente al de Cigalatango. Diego es, o el Cigala, es un cantador genuino, esencial, que puede arribar un montón de géneros. Yo odio dividir a la música en géneros. Y justamente es lo que él también siente. Porque él arriba a todas las músicas, en castellano por supuesto, que le gustan. Y eso me parece extraordinario sin perder su esencia. Siempre dándole el sello del flamenco, el sello español, el sello del gitano, que es lo que más nos gusta y nos emociona. ¡Ojo! Los mareados, madre mía. Los mareados, otra. Cuando yo lo escuché, lo escuché en la voz de Goyeneche. Dios mío. Iba en un coche rara, como tendía. La vive viento, linda y fatal. Dije qué letra más, digo qué letra más, más bonita. Que letra más bonita. Para mí es uno de mis temas favoritos del disco. Los mareados. Es como una primera, ¿no? Es como la actividad floja. La letra es tan tremenda, es tan... Tiene tanta pasión. Que solamente el empezar, rara, ¿sabes? Hacer eso, fue como una éxtasis. Como decir, Dios mío, en mi corazón, cómo ha quedado tan bien, cómo ha quedado tan bonito. ¿Qué es la sangre? Me siento totalmente identificada con lo que nadie quiere cantar, con lo que tiene que ver con lo políticamente incorrecto, con lo que tiene que ver con el atreverse a cantar cosas que tal vez escucharon nuestros abuelos, o nuestros bisabuelos, o nuestros padres, y que en realidad tiene que ver con los ancestros, que es la sangre. Y yo creo que tanto en el tango como en lo que hace Sigala, lo que cuenta es la sangre. Y la sangre es lo que traemos y lo que portamos. Y gracias también a Andrés Calamaro, pues hubo un encuentro en México. Fue efímero esa noche. Cuando yo conocí a Diego García, pues fue un verdadero honor. Los sonidos que yo he aportado al disco son los sonidos de mi personalidad musical. Digamos, mi sonido es el sonido americano que se llama el tuang. Es un sonido americano que es anterior al rock, que está más cerca del blues, el jazz y las guitarras de Nashville. Es una guitarra donde utilizo mucho el trémolo y el característico sonido tuang. Esa fusión exótica del sonido de guitarra dulce y medio, no sé cómo te diría yo, hasta parece hawaiano, con la voz flamenca, casa muy bien. Cuando hablamos de una guitarra eléctrica, no hablamos de una guitarra eléctrica de estas estridentes, está más dentro de lo que es el jazz, el blues. Sonido muy de la tierra, muy profundo, de verdad. Diego me dejó hacer. Nunca me pidió nada que a mí no me apetecía ni nada. Él me dejó y me escuchó. De hecho, en principio, cuando empezamos a hablar, él me decía, no, pero lo haces con acústica. Él le decía, no, pero yo quiero que lo haga con eléctrica. No, lo hacemos con acústica. Hablaba de la acústica. Pero en cuanto enseguida traje la eléctrica y toqué un tema, me dijo, no, no, lo hacemos todo con eléctrica. Así, directamente. Ya, ahí le tocó. Así, así. Imagina-sou. Yifva dos, peruan. Tres. ¡Rona! Ah, vale, vamos otra vez Vale, vale, pues mira Y yo siempre lo digo, a la hora de cantar todo esto, pues no puedes llevarlo a una clave de un flamenco fondo Porque tampoco pasaría, es más darle interpretación siempre, ¿no? A lo que cantas, ¿no? Buscarle una interpretación, un porqué Y el porqué para mí era ese sonido, ese sonido nuevo, para mí ese era el motivo de todo esto Y de ahí empecé con un tema Vamos a hacer otro tema Y vamos a hacer otro tema Y vamos a hacer otro tema Y cuando me quise dar cuenta, las tres semanas tenía un disco hecho Último estribillo Lo que lo hemos hecho en mi casa, rodeado de mis amigos Con Diego García, con Yeltsi, Yeltsi Heredia Que es contrabajista mío, que lleva ya mucho tiempo conmigo Changuito, Changuito ha sido, ha sido fundamental en este disco Para darle esos colores, ¿no? caribeños, para darle esos colores afrocuba Yo he tenido un aprendizaje Y sobre todo que en tres semanas hacer un disco tan compacto, con tanta verdad Eso es la señal de la buena energía Uno se despide Insensiblemente De pequeñas cosas Lo mismo que un árbol En tiempos de otoño Se queda sin oa Al fin la tristeza En la muerte lenta Hay una película de Martín Fierro ¿Vale? Entonces Yo vi esa película Y hay una escena en la que está Martín Fierro En una taberna Y llegan los guardias Entran Se llevan a todo el mundo detenido Pero antes de llevarse detenido Pues Martín Fierro coge una guitarra ¿No? Y se pone aquí con las barbas, el gorro y tal Yo no soy canto letrado Porque lo mío es cantar No tengo cuándo acabar Y me pejezco cantando Las coplas me van brotando Como agua de manantial Cuando yo escuché eso Yo me llevé toda la noche Me llevé toda la noche viendo la película Y cada dos por tres en el teléfono Lo buscaba en el YouTube Y buscaba la canción de esa película Y buscaba ese momento Me la ponía por la noche Y hasta que llega Diego García Y digo Mira tengo una milonga Que mola mucho Que me gusta mucho Y que tal Y me dice Dime, dime Verla Y vemos la escena de la película Y vemos Y ahí empezó Diego A coger todos esos tonos A coger esa melodía Y luego ya Diego de ahí De ahí no vea lo que sacó Yo no soy cantor letrado Porque lo mío es cantar No tengo cuándo acabar Me envejezco cantando Las coplas me van brotando Como agua de manantial Soy gocho y entiéndanlo Como mi lengua no explica Para mí la tierra chica Y pudiera ser mayor Ni la víbora me pica Ni quema mi frente el sol Y yo le escuchaba hacer esos sonidos Y digo Por aquí va Por aquí va la milonga Señores por aquí va Y fue una cosa muy divertida Porque quien te va a decir Que viendo una película De Martín Fierro Fuese salir este tema La milonga Y yo lo que voy pidiendo De este disco Es que me vaya dando tiempo Para ir confiándome más Cada vez más Y poder sacar el partido Pues como le he sacado en su día A Cigala Tango Que cuando yo grabé Cigala Tango En el Gran Res Pues no era conocido todavía De los tangos Pues no tenía ese conocimiento Que tengo ya ahora Y eso es como Las cosas buenas de la vida Cuando ya pasa Desde el 2010 Al 2012 Ya han pasado Dos años De que Cigala Ya ha cantado Y son los escenarios Lo ha llevado Y ya lo tengo cogido De una manera Que ya lo he hecho mío Y con este disco Con Romance de la Luna Tucumana Me va a pasar lo mismo Me va a pasar lo mismo Y lo voy a disfrutar muchísimo En el escenario Y pienso pasearlo Romance de la Luna Tucumana Por el mundo entero Y eso pasearlo Por el mundo entero Por el mundo entero Ok Estaba cantando la noche desde lo de Valderrama Adentro puro temblor el bombo con la vaguada